2 4 6 8 9 10 11 11 11 12 13 12 14 La voy a caer aquí mismo Hay cofres y... Nada Cofre arriba, nada Dame un M4, por favor La mejor M4 del juego Esto fuera, esto fuera Soy nivel 15 Si me pillo el pase de batalla Me sube el... No tengo ni idea Si le soy sincero, Cofre No tengo ni idea Tienen una escopeta Tienen una escopeta, por Dios Pinta mal Ya empezamos como la otra partida Escopetilla, por favor Vale, veo uno ahí Y ese 1 va a venir hacia aquí ahora Uf, escopeta Justo Va el árbol Ah, me había disparado antes, tío Vaya rec le hemos hecho, eh No tiene nada bueno por aquí No, no, no Vamos a pillar los dos cofres Nice Bueno, Playita ¿Tú estás seguro de que Ahora él mismo se compra el pase de batalla Y le dan sus niveles? No sé Esperemos que sí La verdad que el pase de batalla Vale la pena Compartarlo Venga, vayámanos de aquí Muy buenas, Soldiers ¿Qué tal, guapetona? Ok Muchas gracias Igualmente, Soldiers Gracias por pasarte Por cierto Sí, yo pienso como tú Pero como no lo sé No te lo puedo confirmar Hay cofre No He escuchado un tiro de AWP por aquí, eh Supongo que en Walter Walter, tómate Una kill en squad no mola, eh Vale, ahí está Mira, ahí arriba hay uno No lo veis No creo que lo veáis vosotros Pero está ahí Justo donde tengo el puntito blanco No tengo mucho material ¿What? Si ahora mismo voy para allí Me van a ver Del tirón Espero que no Vale, no me han visto O sí ¡Oh! Una AWP ahí abajo Hay una AWP ahí, tío Pero no puedo ir a cogerla Ni de coña Demasiada gente junta, tío Muy buena, Roman Sí, claro Que me acuerdo Demasiada gente Eso Junta Bien, bien, Roman Ahí, ahí Ganando wins Poco a poco Muy buenas Rorro ¿Qué tal? A la una de la noche Cambian la tienda A ver qué nos ponen GG este Alex Puto Hay que jugar con más calma en squad Íbamos bien Pero contra bazocas Y tanta gente Era imposible eso Chicos, cuando alguien Quiera jugar Los subs quieran jugar Que me digan Que jugamos un rato subs También Muy buenas Muy buenas hermes Que tal guapetón ¿Cómo estás? Qué malo eres Jugando al battle writer Madre mía Te tendré que carrilear a yo también Cuando quieras te carrile Madre mía Alex Ok 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 Y aquí va a haber una escopeta Vamos a pillar el cofre de aquí arriba Rápido Gracias Espérate, aquí a la derecha puede haber algo A ver, sé que hay gente porque he escuchado a alguien No sé, ahí, vale, está bien Parece que es el típico de Estri Que juega en squad y se va solo, lo matan Y después llora Eso es lo que hago cuando estoy fuera de cámara, chicos ¡Huye, compañero! Y se gira Iba hacia salti, así que sus compañeros están en salti Vamos para ahí ¿Juegas ahora con subs? Ahora veré Hermes Quiero jugar, voy a jugar con gente, ya lo he dicho Con subs, voy a jugar Pero estoy intentando ganar a ver si dan alguna Solo squad Mira, ahí tengo un culunguele Culunguele Y un seto ¡El seto, el seto! Ese seto es mío Primero hay que matar al culunguele Y después le trolleamos al seto ¿Qué pasa? No me ven, oye No hay nada más interesante Si la cosa de la verdad Venga, vámonos Ok, Aria Que vaya bien Gracias por pasarte, guapetona Muy buenas, Bea Miss ¿Qué tal? Ese edificio no lo he looteado Así que puede haberlo Lo que no sé a quién disparaban, la verdad Mira, veis Como yo sabía que esto me estaba looteado Ahora me sabe mal Haberme tomado sorbete Ok, boom ¿Qué vas a currar? ¿Qué vas a currar? ¿Qué vas a currar? Ya, ya Lo sé, playita Lo sé Me estabas riendo por dentro Muchas gracias Ay, la mago Por ese pedazo de follow Bienvenido Vale, todo Ese cofre Es que me da perezo subirlo Hasta ahí arriba Muy buenas, Paula ¿Qué tal, guapetona? Tío, ayer dije Me iba a feitar No me ha feitar Me sigue picando la barba Me cago en todo A ver si manqueo menos Que en el formate Voy a jugar al básquet Eh, boom Boom Cuidado con el básquet No te me lesiones como la otra vez Que ya no eres joven Asúmelo No sé por qué luteo Bueno, por si me toco no me pego Eh, no sé qué Dos sorbetes hay aquí Acordaros, pues si lo necesitamos Muy buenas, Kelder Chino, japonés Coreano Lo que sea ¿Alguna partida ganada? No, porque estoy jugando solo squads Porque tenía que hacer la misión Dos misiones Una de cofes Y una de acabar Bueno No sé qué era De 150 enemigos En squad Y ya me queda Juan, no solo squad Así, claro Serás asqueroso Hasta luego, boom ¿A que se han dejado La caja de munición? Ah, pues no Madre mía La han cogido Qué buena gente Por aquí he escuchado Como han abierto un globo o algo Pero a saber dónde, ¿sabes? Queda mucha gente viva todavía Muy buenas, Camilo Tiene la peña Tiene la peña Tiene la peña, loco Hola, Andreu ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Ahí hay un globo No puede ser que vaya alguien Vamos a ir a ver si encontramos peña Porque, macho Esto aburre Esto aburre ¿Cuánto te falta para tener bastante bill? Bastante Pero bueno Con constancia y esfuerzo Todo se puede conseguir Creo yo Vamos Así que a darle duro Sí, lo sé, lo sé Lo sé, Camilo Gracias No me rompáis la escalera ¿Por qué no se rompe? Ah, claro Cuando lo haces doble No se rompe En verdad ¿Me da este porcentaje ayer? No Una es lo que necesitaba Pero ahora que sacrifico yo, tío Uh, eso es reciente, ¿eh? Ahí hay peña Claro Vale, si hay un montón de gente Dime, Camilo Me aburre Me aburre quedarme así No No lo conozco, Camilo Muchas gracias, Neves Con ese pedazo de follow Bienvenido Joder, con las potis, tío Voy a coger esta Que acabo de ver otra No sé quién es, Camilo No sé A ver, quiero gente Por favor Me estoy aburriendo Da rabia, eh, chico Cuando juegas el solo squad Para matar Y dar espectáculo Que la gente se entretenga Y tal Y no encontrar a nadie Es como Ok Muy buenas, Lucho, eh Que tienes el nombre Verde fosforito De este Y no te lo puedo leer bien Perdón ¿Qué tal? No Inútil, tío Joder, macho Cómo perder 25 de vida Pues mira Pues mira Voy a la casa aquella Y cogeré un sorbete Pero Camilo Yo no Muchas gracias Camilo Por ese pedazo de follow Gracias Yo no pido ayuda a nadie Camilo Yo Empecé solo Y la gente que me ayuda Pues bien Bienvenido es Pero yo no voy pidiendo ayuda Ni nada Si me quieren ayudar Me ayudan Porque ven que Me lo curro No sé No quiero ir A pedir ayuda a alguien Yo creo que Si me ayudan Es porque a alguien Le he caído bien O le gusta Como streameo Y por eso Me hostean Y me ayudan Zuela Muchas gracias Por ese pedazo de follow Bienvenido O bienvenido Tiene esta la peña Vale Ahí disparo Nos tiramos el sorbet Y vamos directos para allá Es una staff de Twitch Ok Ok Vamos rápido 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 Aunque ganar una Una Solo squad Con 10 kills Que vamos a tener Es un poco meh Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay No sé si son estos De aquí arriba de la montaña Y se están pegando Con gente de West Ahora voy a seguir Por detrás Y los pillamos A ver Todo recargado Si ¿Dónde va este? Rubiales Mal jugado por mi parte Los juegos fatales El tío iba a subir aquí Porque están campeando Su equipo aquí arriba Me ha puesto Vamos Lo que queráis Me ha jugado por mi parte Esta pelea No debería de haberme dado Ni un tiro Pero como He disparado mal Pues ahí me los he llevado Joder Me estoy estresando Me estoy estresando A todas por culo Vámonos de aquí Muchas gracias Luchoe Por ese pedazo de foro Bienvenido Muy buenas Lupillo ¿Qué tal? Lupu Lupudillo Me mola Me alegro Que te guste El prime Que te anuncio Sí Sí que te anuncio Luchoe Me acaban de disparar Pero me da igual No creo que me den Moda ninja Vale Ahora voy a dejar La poti gorda Porque esta Aquí tenemos 75 de escudo Wow Vale Los veo Se va a quedar Quiero Construye Ponte a revivirlo allí No Vamos a por ellos Vamos a hacerlo más Guapo Qué rápido Wow Os lo dije Se puede hacer Todo más guapo Boogie 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 Eh Eh Vamos a pillar esto Nos piramos Vamos a subir arriba Vamos a coger la poti 10,50 Y aquí se está Esperando con gente De allí Espero que no me den Lo que te decía Luchoe Sí que te quita Te quita Es Twitch Prime También te incluye El Twitch Eh Otra poti gorda What the fuck Te quita Eres turbo Por así decirlo Desde ¿Hace cuánto Que juegas Fortnite? Más o menos Un mes después De que saliera Creo O dos No sé Hace ya bastante Mínimo hace Cuatro meses Es que juego Fortnite Me han abierto Oh Uf Vale Ahí tenemos A dos A mí A mí Fortnite Me dejó de funcionar ¿Y eso por qué? Muchas gracias Camilo por el costeito Se agradece un montonazo Toma colleja ¿Cómo que no ha sido Headshot, tío? También me preocupan Los de la espalda Muchas gracias Muchas gracias por ese pedazo De follow Te gusta el grab De blizz Muchas gracias Por ese follow Bienvenido A ver ¿Estos qué hacen? Se han quedado Ya trincherados Se han movido Vale Se están dando de hostias Tumbado Hay tres tumbados Así que solo hay uno Construyendo allí Vale Vale Se ha llevado headshot Mientras que sigue así No lo va a poder revivir Está poniendo nervioso Tengo 500 balas Le queda un hit más Ha subido arriba Zadajo Está poniéndose tenso el tío Se intenta escapar Se ha quedado sin madera Que no te voy a dejar en paz Se ha quedado sin piedra Otro hit Se ha muerto uno ya Que hay todos muertos Ay, madafaka Ahí tienes un tap Vamos a poner loot Muchas gracias chicos Por esos hostellitos Y... Bran, muchas gracias Por ese pedazo de follow Bienvenido Vamos a coger el loot de allí Vamos Que ganas Lo intentamos Lo intentamos Me da tiempo a lootrar esto A ver que tienen por aquí Josefan Muchas gracias por ese follow Bienvenido No le he dejado al pobre curarse Ni que los curara Ahí la... Pa, 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 pa Hombre Un botiquín Bienvenido sea Una scar dorada Mil balas Not bad Una hoguerita Not bad Not bad Podrían tener un bazooka o algo Pero no Pero bueno, no puedo pedir más tampoco Me quedan dos Tres Todo recargado No Tenemos una hoguera Y tenemos trampa de salto también Aquí está Vamos a prepararla ya Seguramente la gente que nos queda son Aquellos dos Y uno suelto Los dos que estaban allí al norte En norte Bueno, 15-30 Más o menos Tenemos 100 de escudo Para ponernos Con esta y la dos que tenemos O sea, vamos bien Jugando bien la podemos ganar Alex, muchas gracias por ese follow Bienvenido Hostia, están ahí los tres Ojo Que les hacemos el lío Vale, dos menos Uno menos Vamos, construye bien, hombre Joder, juego No me trones No puede ser Vamos, rápido, rápido No A ver, vamos a jugar con cabeza A ver, paciencia Uno menos Dos menos Y nos queda el tío Ese que va Y Prrra